Ya, buenos días, estamos ahorita en la hora de lengua y literatura, vamos a trabajar, tenemos ahora una lectura en el libro, en la página 160, pero antes de eso voy a confirmar la lista porque si no se me salen y después yo no sé quién está en clases. ¿Báez? No está. ¿Benítez? Por favor, déjela la manita o dígame presente. Presente. ¿Burbano? Presente. ¿Abigail? Presente. ¿Doménica? Presente. ¿Maely? Maely, no llega todavía. Ah, no, Maely sí está. No me contestas, Maely. ¿Granja? Presente. ¿Zarita? Presente. ¿Alejandro no está? ¿Pasmiño? Presente. Presente. Alejandra. Uriel Pérez. Yo le vi que ingresó. Presente. Eh, Santiago. Presente. Naomi. Presente, profe. Elían. Presente. Sofía. Presente, profe. Dana. Dana. Presente, profe. Y Sebastián. Maely no me contestó. No sé qué pasó con Maely que no me contestó. Voy a ponerle un asterisco que no me ha contestado la asistencia. Alejandro, falta. Alejandra, falta. Faltan los tres. Ya. Ahora sí, por favor, chicos, vamos a hacer una horita de lectura. Vamos a leer, a utilizar bien los puntos, los signos de puntuación. Por favor, donde hay coma, pare. Donde hay punto seguido, pare. Cuando hay punto final para pasar a otra estrofa, por favor. Si no, ustedes a veces me leen de recorrido todo y se olvidan de los signos de puntuación y luego no entendemos la lectura. Es una lectura muy cortita, ¿sí? Vamos a leer, este es un texto. Después analizamos qué clase de texto es. Entonces, por favor, vamos a iniciar con la clase. Vamos a empezar. Por Joaquín, por favor. Ya, profe. Ya. Antiguamente, las mujeres cuencanas aprovechaban las aguas del río Tomebamba para lavar ropa sucia propia o ajena. Durante ese tiempo, las lavanderías y sus familias ocupaban las verdosas orillas y tendían las prendas para que se secaran al sol. Gracias, Joaquín. Vamos, por favor. Uriel Pérez. Ya, profe. Además, era un buen momento para compartir un mote, pillo o café preparado de ollas sobre carbones encendidos. ¿Sigo? Sí, por favor. Encendidos. Era el disfrute familiar en medio con los colores que se lucían en las orillas cuando las lavanderías y sus hijos ocupaban estos espacios. Era maravilloso. Maravilloso. Espérame un momentito. Pues, te saltaste, creo. Porque dice, era el disfrute familiar en medio de la naturaleza junto al río. ¿Hasta ahí? Ya. Gracias, Uriel. Sigue, Santiago. Cada lavandería tenía sus propios clientes. No, 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 no. Santiago. Estamos activados. El paisaje se creaba... Es que yo me salté, Santiago. El paisaje se creaba con los colores que se lucían en las orillas cuando las lavanderas y su hijo ocupaban estos espacios. Era maravilloso. Ya, gracias. Naomi. Vamos toditos, poquito a poquito, por favor. Naomi. Cada lavandera tenía sus propios clientes y lavaba muchas piezas de ropa. Este trabajo era un buen negocio. ¿Sigo? Sí. Las lavanderas llegaban al río con sus canastos, saquillos de ropa y jabón azul. Se ubicaban en sus piedras preferidas, generalmente las más grandes de la orilla del río. Y entre conversaciones, risas y canciones, la jornada de trabajo se hacía más liviana. Gracias. Lían, por favor. Mande, profe. Continúe con la lectura, por favor. Poco a poco la cantidad de trabajo fue disminuyendo debido al uso más frecuente de electrodomésticos como lavadoras y secadoras. Que las amas de casa adquirían, por esto las lavanderías tuvieron que buscar otra actividad que les proporcionarán mejores ingresos económicos. Como la siembra, el bordado, la producción de artesanía, etc. Gracias, gracias, Lían. Sofía, por favor. Ahora hay muy pocas mujeres lavanderas en Cuenca que alegran y dan color a las orillas del tomón. Tú mismo, Sofía, ya. ¿Me puedes decir más o menos, viendo el dibujo, sí, intérpretale todo el dibujo tú, el gráfico? Yo creo que sería muchas señoras con sus hijos y lavando ropa de colores. Ya, lavando ropa de colores, ya, muy bien. ¿En dónde, en dónde lavaban la ropa? En el río, el río Temobamba. Tomebamba, gracias, Sofía. Vamos, Dana Soria, vamos a leer nuevamente la primera parte, por favor. Antiguamente las mujeres cuencanas aprovechaban las aguas del río Tomebamba para lavar la ropa sucia, propia o ajena. Gracias, Dain. Ya, gracias, Dana. ¿Me puedes decir tú esa partecita? ¿Qué entendiste? Solo esa partecita. Que las mujeres, antiguamente en Cuenca, lavaban ropa en un río que se llamaba Tomebamba, aprovechaban y lavaban su ropa sucia o ajena. Ya, propia o ajena. Muy bien, Dana, gracias. Sebastián, por favor. El siguiente. Ya, profeo. Ya. Durante ese tiempo, las lavanderas y sus familias ocupaban las verdosas orillas y tendían las prendas para que se secaran al sol. ¿Puedes decirme qué entiendes de esa partecita? Eh, que las, que en ese tiempo, las lavanderas y sus familias ocupaban las verdosas orillas para, para secar la ropa al sol. Ya, ya. Entonces, lavaban la ropa en el río, ¿sí? Y luego ponían en las ramas que se veía ahí en las partes de la orilla del río, había plantas, hablemos así, y que ponían la ropa sobre ellas para que se sequen a, con los rayos del sol. Claro, claro, porque no podían llevar la ropa mojada. Entonces, mientras iban lavando, iban poniendo a secar. Gracias, Sebastián. Eh, Benítez, Nicolás, lea, por favor. Profe, por favor, ¿puede ir al baño? Corra. ¿Ya puedo leer, profe? Sí. Bueno, suje, también un ratito, Nicolás, por favor. Eh, yo les pido de favor de que no tomen el café ahorita, yo les estoy mirando, y hace, nos hacen provocar a los que estamos viendo. Sí, en ese caso, un ratito, apaga la cámara, acávate de tomar el café, y vuelves a encender. Ya. Eh, por favor, Nicolás, siga. Además, era un buen momento para compartir un motepillo o café preparado en ollas sobre carbones encendidos. Era el disfrute familiar. Gracias, Nicolás. ¿Qué entendiste esa partecita? De que, de que la familia, la familia, la familia antigua, cada, cada vez comían o te pilló. No, pero algo más importante. Cuando se reunían, ¿qué hacían ellos? Eh, repartían. Ajá, compartían. Esa es una palabrita, compartir. Entonces, ellos, las señoras lavanderas, cuando iban al río, era un momento para compartir también. Se reunían, y ellos ponían sus carboncitos, sus ollitas para hacer el café, ¿sí? Para preparar el mote, el motepillo. El motepillo, nosotros lo conocemos al mote batido con huevo, ¿sí? Y le mezclamos. Ese es el motepillo. Entonces, era el momento en que ellos se dedicaban, después de descansar un ratito, a compartir y a tomarse un cafecito con el motepillo. Vean, deseen cuenta, ahí hay una palabra. Compartir. Gracias, Nicolás. Vamos. Diego, por favor. Diego. No sé qué es. Por favor, sigue la lectura. Pon atención, amorcito. Bien. Era el disfrute. Nicolás, del micrófono. Marca. A ver, era el disfrute familiar. No está siguiendo la lectura. Nicolás, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, no, hasta que encuentres dónde estamos. Abigail, por favor. No, no, no. Era el disfrute familiar en medio de la naturaleza junto al río. Sí, ya, un poquito más. El paisaje que se creaba con los colores que se lucían en las orillas cuando las lavanderas y sus hijos ocupaban estos espacios. Era, era maravilloso. ¿Puedes decirme algo? ¿Puedes decirme algo? Que, que ese era un, que, que ese era un buen monumento que los familiares, que los familiares estaban en medio de la naturaleza junto al río. Ya, muy bien, allá ibas, y así le quemas. Y, y el paisaje que se creaba con los colores que se lucían en las orillas y las lavanderas y sus hijos ocupaban esos, esos espacios. Esos espacios. Me pareció maravilloso. Era muy, ahí, en cambio, las mamitas iban con sus hijos a las orillas. Los hijos se integraban entre todos los amiguitos, hijos de las señoras que lavan la ropa y ellas también. Entonces, había una unión familiar, ¿sí? Que ocupaban todo ese espacio, entonces ellos brotaban en ese espacio los chicos, que jugaban, ¿sí? Y, ayudaban, entonces era una integración familiar. Ya. Gracias, David. ¿Estás listo, Diego? Ya, vas a leer. Ya. Cada lavanderas. La lavanderas tenía sus propios clientes y lavaba muchas piezas de ropa. Este trabajo era un buen negocio. Ya. ¿Me puedes decir qué entendiste, Diego? Que las lavanderas tenían sus propios lugares para, para lavarles la ropa a las personas. Bueno, cada una tenía ya sus clientes. Entonces, los clientes iban, le dejaban la ropa y ellas llevaban a lavar, ¿sí? Y ganaban ropa. Ya. Y ganaban dinero, ¿sí? Por lavar la ropa ajena. Eh, Doménica Cuello, por favor, sigue. ¿Piensas? ¿Piensas? Las lavanderas. Las lavanderas llevaban al río con sus canastos, saquillos de ropa y jabones azules. Se ubicaban en sus piedras preferidas. Preferidas. Sigan. Generalmente las más grandes de la orilla del río. Y entre conversaciones, risas y canciones. La jornada del trabajo se hacía más linda. Viviana. Ya. Tú mismo. Cuando iban al río, ¿qué hacían las señoras lavanderas? ¿En qué? ¿Qué hacían las señoras lavanderas primerito cuando llegaban al río? Llevan la ropa. Ya llevaban la ropa a lavar. Pero, ¿qué buscaban dentro del río primero? Una roca para lavar. Ya, van a lavar la ropa. Pero, ¿en qué lavaban la ropa? En una roca. Ah, en las piedras, ya. En piedras, dice. Ahí lavaban la ropa. O buscaban la mejor piedra. O ellas ya tenían, sabían a qué piedra, iban a lavar su ropa. Ya. ¿En qué llevaban la ropa? En canestos y saquillos. Ya. ¿Qué será saquillos? No sé. Ah, ¿qué será saquillos? Lo que nosotros vulgarmente decimos, los costales, ¿no es cierto? Pues vale. Lo que metemos ahí. Exactamente. Ya. Seguimos. Tú mismo. Ya. Durante lo que ellas lavaban, ¿qué hacían ellas? Cantaban. Reían. Cantaban. Se reían. Ya. Cantaban. Contaban, reían. Y conversaban. Ya, conversaban. A lo mejor se contaban un chiste, alguna cosa, para que puedan ellas reírse. Gracias, Doménica. Maely, por favor. No está, Maely. Bueno, seguimos. Mateo, por favor. Poco a poco. Poco a poco, la cantidad de trabajo fue disminuyendo debido al uso más frecuente de electrodomésticos, como lavadoras y secadoras, que las amas de casa adquirían. Por esto, las lavanderas tuvieron que buscar otras actividades que les proporcionaran mejores ingresos economísticos. ¿Económicos? Económicos. Como la siembra, el bordado, la producción de artesanía, etc. Ya. A ver, Mateo. Ya, poco a poco, las lavanderas dejaron de ir al río. ¿Por qué? ¿Qué compraban? Compraban. Lavadoras. ¿Qué más? Lavadoras. Secadoras. Ya, compraba lavadoras y secadoras. Entonces, ya las lavanderas ya no tenían, ¿qué? Trabajo. Ajá. Y dieron que... Y ahí, ¿qué más? Y... Que las amas de casa adquirían. Ya, muy bien. ¿A qué se dedicaban después de que ya no iban a lavar la ropa? A los trodomésticos. No, ¿a qué se dedicaban? A la siembra. Ya, a la siembra. Al bordado. Al bordado. Al bordado. ¿Y qué más? Y artesanías. Y a la producción de artesanías. Ya. Muy bien, entonces, hasta ahí estamos en la lectura. Vamos a la siguiente página. Profe. Mande. ¿Puedo ir al bañito? Por favor. Bueno, rapidito y regresa. Vamos a la siguiente página. Vamos. Diego. Vamos a leer la primera pregunta. Marca el problema de que enfrentaron las lavanderas. Ya. El río se quedó con poca agua. Las piedras preferidas ya no eran suficientes. Poco a poco había menos ropa para lavar. La última. Ya. La última. Muy bien, Diego. No, profe. Es la primera. El río no se secó. Las piedras preferidas no se mueven, quedaron ahí. Y poco a poco ya no tenían ropa para lavar. ¿Por qué no tenían ropa para lavar? Porque ya compraron las lavadoras y las secadoras. Abuelo. Abigail, vamos con la pregunta dos. Y responde, ¿qué causó que esta tradición cuencanaca si desapareciera? Ya. 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 Entonces, ¿por qué desaparece? Ya no había las lavanderas. Porque ya mucha gente, ya porque la gente compraba esos, esos electrodomésticos, la lavadora y la secadora. Y secadora. Y secadora. Ya, muy bien. Escriba en esa línea. El uso cada vez mayor de lavadoras y secadoras. El uso... Profe... Mande. Profe, yo puse, había electrodomésticos y arrendaban lavadoras y secadoras. Ya, bueno. El uso cada vez de mayor de la lavadora. Usaban ya, compraban los electrodomésticos, lavador y la secadora. Bueno, ya ahí ponga. Escriba, Ana, Santiago. Te pongo, profe. Maely. Ya. Profe. ¿Puede ir a bañando? Vaya rapidito y regrese, sí. ¿Qué era de copiar? Perdón. ¿Qué era de copiar? Poner la respuesta. ¿Qué causó de que esta tradición cuencana casi desapareciera? ¿Por qué dejaron de lavar? Abigail, por favor, contesta esa pregunta. Porque... Yo, profe. ...que las personas compraban, compraban ya los electrodomésticos como las lavadoras y secadoras. Ya, gracias, Abigail. Profe, ¿puede ir al baño? A ver, corazones míos, vaya prontito, sin pedirme permiso, vaya rapidito, apagando el micrófono y regrese pronto. ¿Cuánto? Ya. ¿Se conectó ya, Abigail? ¿Y a Sarita Guerrero? Sí, profe. Ya, por favor, va a leer la número tres. Al quedarse sin ropa para lavar, ¿cuáles fueron las soluciones que buscaron las lavanderas? Ojalá. ¿Qué soluciones buscaron, Sarita? ¿Qué... Esto... ¿A qué se dedicaron las damas de casa después de lavar? ¿A otros trabajaron que...? A ver, déjale... A ver, Sarita. Está en el libro, casi al último. Revísale. ¿A qué se dedicaron? Tuvieron que buscar otras actividades que les proporcionaran mejores ingresos económicos, como la siembra, el bordado, la producción de artesanías, etc. Ah, muy bien. Entonces, como ya dejaron de lavar, se fueron a sembrar, ¿sí? Hacían un huerto para sembrar, para producir. Se dedicaron al bordado, bordaban las blusas, ¿sí? Bordaban las faldas. Y la producción de artesanías. Se dedicaron a hacer manualidades con huyos, también manualidades pequeñitas con... Utilizando la paja toquilla, hacían inclusive sombreros. Entonces, eso hicieron cuando dejaron de lavar. ¿Cómo la bisutería? Ya, eso. Vamos a dibujar la siembra, el bordado, la producción de artesanías. Dibuje, por favor. Ahí está la actividad suya. Gracias. 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 siembra, hagan como que están haciendo surcos para poner alguna semilla para sembrar en el bordado haga la creación de poner una blusa con dibujitos de una persona al lado que está bordando, como que está cosiendo, ahí es la creatividad de usted y la producción de artesanías que están haciendo collares o que pongan al lado el material o que están haciendo un sombrero mire como yo hice dóblale al libro mi amor para poderle ver a ver, eso es el asesino que estoy con el computador, más de arribita más de arribita ya, eso, ya pero la siembra es primero ay ya, bueno ya gracias Duriela, apaga el micrófono siga haciendo, está muy bien ponerme el nombre donde es la siembra donde es la el bordado donde es la producción de artesanías en cada cuadro a ver Joaquín puede indicarme por favor ya ponga el nombre en cada cuadrito por favor donde está la la siembra donde está el bordado ya ya terminé profe ya profe ya yo Gracias. Espérame un ratito que terminen todos. ¿Ya terminaron? Maely. Maely. Sí, profesor. Mi amor, te estoy llamando desde hace un momento, no me contestas. Léa las cuatro, por favor. Ok. ¿Qué dificultades crees que enfrentaban las materas? Escribe tres y justifícalas. Ya, lee las que está por ahí. Dolor de espalda porque la posición del cuerpo no permite tener la espalda recta. Esa es la primera. Ahora vamos a poner una segunda. El momento en que están en el agua, ¿sí? ¿Qué les pasa? A ver, contésteme primero por armar. ¿Qué les pasa mucho tiempo estando en el agua? ¿Se enferman? ¿Los arrojamos? A ver, contésteme mucho frío. Voy a arrojar nuestro dedo. Siguiendo la palabra, por favor, estoy con Maely. A ver, Maely, ¿qué les pasaría estar mucho tiempo en el agua? Se enfermarían. Se enfermarían, ya, muy bien. Ya, ¿qué pasaría con las piernas? En la piel. Ya, les dolería mucho. Entonces, vamos a poner, ¿se enfermarían por estar mucho tiempo en el agua? Una quien está llenen, pues, está mucho tiempo que se enfermaría. Ahora vamos a poner en la piel. ¿Otra idea más? ¿Alguien me quiere dar otra idea más? ¿Alguien me quiere dar otra idea más? ¿Qué más pasaría por lo que pasan? ¿Pasaría algo con las manos de las señoras lavanderas? ¿Se arrugarían un poquito porque el agua, cuando estás mucho tiempo en el agua se te abre? Por usar el cloro se les han de arrugar las manos. A ver Joaquín, primero te dije que pidas la palabra. A ver, te escucho. Que para lavar ellas utilizan el cloro y el cloro les daña las manos. Les daña las manos, ya, amor. A ver, Mateo. También se les pega las manos cuando está mucho en el agua. Ya, mucho. Ya. Dale al micrófono, por favor. Sarita, ¿me puedes decir algo? No te puedes repetir, por favor. Mi hermano estaba haciendo boya y no te escuché. Apague los micrófonos. Sarita, estamos con Sarita. Luego voy contigo, Naomi. Sarita. Bueno, contéstame, ¿qué más pasaría con las señoras que lavan en el río? No sé, profe. Bueno, vamos, Naomi. Contéstame tú, por favor. No, profe, yo no quería decir nada. Yo solo no le escuché al Mateo. Por eso le estaba diciendo que repita, por favor. Ya, lo que el Mateo decía es que les afecta a las manos mucho tiempo estar en el agua. Hay una enfermedad que se llama astritis, que les molesta aquí en los deditos. Se les empieza a hacer unas cosas gruesas o a virarse los deditos o ya no pueden coger mucho de lo que estaba mucho tiempo en el agua. Bueno, ya, a ver. ¿Qué más podría pasar? Ya, bueno. Seguimos. Profe. Mateo. Profe, ¿cómo es la enfermedad que dijo? Astritis. Profe, ¿le quieres decir algo también? A ver, dígame. Que también se puede enfermar, estar mucho en el agua. Claro, ya, ya dijimos hace un momento que mucho tiempo estar en el agua se puede enfermar, les duele las piernas, ¿sí? Y más que todo, el dolor de la espalda puede dañarse la columna por estar en una posición diferente a la normal, entonces se les afecta. Ya, Sarita, vas a leer lo que dice el texto al lado derecho. Ok, profesor. El texto es positivo, problema, solución. Presenta información sobre un problema y propone una o varias alternativas de solución. Ya, este es un texto expositivo porque nos están dando a conocer lo que hacían las señoras lavanderas en el río Tomebamba. Entonces, pero ahora están dando unas soluciones para que mejoren la situación de ellos. Entonces, esto es un texto expositivo. Ya, la tarea que les voy a enviar es, les voy a enviar lectopolis, ¿sí? Les envío por la plataforma una lectura, ¿sí? Y vamos a hacer lectopolis hoy día. Y muy comedidamente les pido para la siguiente hora que tenemos matemática, con el libro van a tener una hojita, ya. Pero lo que voy a hacer ahora en matemática es explicarles el plano cartesiano. Voy a pasar solo diapositivas y voy a ir explicando. Pido de favor, pido de favor estar muy atentos en la clase.